¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Un gusto nuevamente en Solo Algo, miren que tenemos aquí, que nos regaló la Patagonia, este tremendo animal de 32,200 kilos que pudimos sacar desde arriba del puente, el video ya creo que ya lo han visto, y entonces lo que pasa ahora vamos a hacer el fileteo de este pescado, ya, y lo vamos a porcionar, y gracias a todos igual por acompañarnos en nuestra gran aventura, como siempre lo digo, y este va a ser el proceso de un fileteo. Lo vamos a filetear de un lado primero, y después del otro, para que ustedes más o menos tienen. Este es un cuchillo jamonero, que es un cuchillo flexible, porque los otros más chicos nos dan el ancho de este pescado, ya, lo que ya vamos a empezar, ya, entonces, vamos a hacer el proceso del fileteo de este tremendo y hermoso animal de la Patagonia. Levantamos un poquito, ya que el hueso siempre cae en 45 grados hacia abajo, nunca hay que hacerlo parejo para no perder tanta carne aquí en la parte del hueso. Introducimos el cuchillo en 45 grados. Tratamos de llegar hasta el tope de donde está la columna, la gente, a topar el huesito. Tratamos de continuar, siempre con precaución, no hay una persona ahí que lo vaya apoyando, si no le pegan mucho al fileteo. Aquí lo vamos a cortar porque aquí vamos a ocupar este, para hacer alguna artesanía, esta colita que se ve acá. Separamos la primera parte del fileteo. No me va a dar la mesa así, pero... Miren la calidad de la carne. Lo que vamos a hacer ahora es el raspado de este hueso, es tratar de aprovechar este pescadito que nos regaló la Patagonia al 100%. Este es el más conocido, se puede hacer para sushi o se puede hacer para ceviche. ¿Ya? Acérquenle el teléfono por favor, esto es lo que hacemos nosotros. Ocupamos todo el pescadito, todas estas partecitas, lo vamos guardando para poder hacer un, como le digo, ceviche. O si no, también se puede hacer un, eh, con soya. Estarán de aprovechar todo el pescado. Ocupamos todo el pescadito, todo el pescadito, todo el pescadito. Ya, amigos, terminamos una parte del filete. Ahora vamos a la parte número 2. Ya decimos, sacamos el raspado del hueso, que es el Nakaochi. Y vamos a sacar esta maravilla del otro lado. Como digo, lo mismo siempre. Vamos a cortar esta lejita aquí. Esta muy grande, para que podamos sacar el filete lo mejor posible. Ahora comenzamos. Fíjese aquí en el hueso, como tiene que ir el cuchillo. Aquí va a llegar hasta aquí, lo máximo pegado al hueso siempre. Para poder recuperar todo lo que es carne de este pescadito. Ya. Se levanta un poquito la aleta. Se le introduce el cuchillo lo máximo al lado de la cabeza. Aquí lo que vamos a hacer, es levantar un poco el filete. Bajar el cuchillo en 45 grados, si lo pueden ver de ahí. Y buscarle más pegadito al hueso. Este es un fileteo que es para aprovechar todo el pescado. Ya. Entonces. Vamos a dejar este cuchillo por aquí. Aquí lo hizo. Aquí tenemos la otra. ¡Ay! Tremenda pieza. Miren amigos. Y esto nos quedaría así. ¿Se fijan? Eso hay que dejar un pescadito así para aprovecharlo. Ahora lo vamos a limpiar. Lo vamos a sacar de esta parte igual. El raspado que le digo yo. Para... Ya quedaría la cabeza y solamente la cola. Algunos lo hacen en caldillo. Otros la guardan. Ahí cada uno verá lo que hace con la cabecita del pescado. Pero es muy sabroso también. Ahora hacemos el raspado. Y hacemos el proceso de este pescado. ¿Ya? Ya gente. Ahora está el otro proceso. El otro lado del pescado. Que vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Recuperar todo lo que tiene en carne. Miren que cantidad. Aquí ya tenemos. Miren la calidad. Miren la calidad. Miren la calidad. Como nos va a gustar la temporada del salmón acá. Siempre respetando las cuotas. Y las piezas por salida de pesca. Miren la que hay más importante. Así para poder conservarlo. Este pescadito. Miren. Trabujales. Toda la orillita. Toda la orillita. Para poder. La gente. Y este amigo queda así. Ya muchachos. Vamos a hacer el pequeño rebaje. Algunas porciones. Para no hacer este video tan largo. Y nada. Vamos a darle las gracias a todos nomás. Y agradecerles que se suscriban al canal. Y ahí vamos a estar con el tiempo que los de. Ya nos quedó una ventanita. Ventanita le digo yo cuando me queda espacio para mí poder pescar. He tenido bastante gente. Así que. Lo invito acá a la Patagonia. A la gente que quiera venir a compartir. A tener esta linda experiencia. Ahí siempre les dejo un número telefónico para que hagan las consultas. Y a veces si no podemos contestar en el tiro. Siempre le vamos a estar devolviendo a whatsapp. Ya. Así que. Continuamos con el proceso. Ya amigo mío. Ahora vamos a hacer un rebaje. Para poder sacarme un lomo. Y mostrarles más o menos como poder sacar la espina y todo ya. Vamos a bajar toda la parte del vientre del pescado. Siempre bien pegadito. Para aprovecharlo como siempre le digo yo. Todo lo que se pueda. Todo esto. Esta gente trabaja todo esto. Aquí tenemos un pescadito. Aquí está toda la línea de espina. ¿Se ven? Esta espina. Ahí hay que empezar a sacarlas. Pueden sacarlas con un alicate. O con algunas pinzas. Y empiezan a tirarlas hacia arriba. Son muy duras. Así que hay que tenerlas con mucho cuidado. Todo esto que está acá. Y con esto vamos a hacer la misma hora. Ya. Ya. Ahí en otro video les voy a mostrar cómo porcionarla. Sacarle la piel. Y todo un proceso. Porque no es un proceso lento. Así que es para que ustedes vean la calidad de la carne que tenemos acá en la zona de la Patagonia. Me despido amigos míos. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Este es un hermoso pescadito que voy a regalar a la Patagonia. Y ustedes también pueden tener esa linda experiencia acá. Ya. Los dejo invitados. Pero cuando quieran. Ahí los contactamos. Y podemos hacerle algunas guías. Y tenemos el alojamiento también para poder recibirlo. Un abrazo. Cuídense mucho.